Y las lluvias no paran, ahora han afectado a cientos de familias en Molocán, Veracruz. A Doña Matilde, por ejemplo, las tormentas le generaron pérdidas y destrozos. Tiene que ver estas imágenes lamentables, de verdad. Nos inundamos terriblemente, perdí muchas cosas, documentos y cosas materiales. Fue hora y media lo que llovió nada más. Cayeron 150 milímetros de lluvia en poco tiempo, lo que causó el desbordamiento del arroyo Nexmegata en la cabecera municipal, por lo que el agua alcanzó casi metro y medio en las viviendas. En segundo nada más, los vidrios se rompieron de la ventana porque la presión del agua hizo mucha fuerza. Todo se mejor, señora. Todo igual, los otros roperos también están igual, de mojar. Todo, miren, esto también, todo esto está despegando. Acudieron a apoyar elementos de protección civil municipal y se aplicó el Plan N3 para que el Ejército y la Guardia Nacional también auxiliaran a los afectados. Afortunadamente no hubo ningún deceso. Sí hay pérdidas materiales, en lo que ahora estamos aquí trabajando con mi personal. Toda la noche estuvo lloviendo, se estuvo monitoreando, pero ya por ahí de las 5, de 5 de la mañana a 5.40, se vino el agua fuerte. Además, en tres comunidades rurales de este municipio quedaron viviendas inundadas, puentes y caminos fracturados e incomunicados. Para Imagen, Tamara Corro.